Saludos estimados alumnos ahora vamos a ver en este último video en este sexto video acerca del humanismo dentro de la materia de tres sistemas psicológicos este vamos a ver sin duda es para nosotros como psicólogos lo que nos representa o lo que las personas que saben o tienen nociones de la psicología creen y muchas de las veces será cierto pero que hacemos los psicólogos bueno es una terapia esto es lo mismo también cae dentro de la psicoterapia dentro de cómo intervenimos con las personas pero justamente esto es quien nos representa dentro de los movimientos que tenemos y es uno de los que está justamente en vigencia que hace la psicoterapia humanismo bueno esto primero vamos a darle crédito a Carl Rogers por el desarrollo de la misma en el cual él hablaba justamente de enfocarse dentro de la persona del humano en sí olvidémonos de lo que nosotros podemos ser como profesionales olvidémonos de que de que podemos analizarlo de que podemos evaluarlo no justamente nosotros tenemos que hacer una psicoterapia no directiva decía primero que quiere decir que nos olvidemos de esos aspectos evaluativos que nosotros queremos esa rigidez digamos de la consulta que de repente se suele dar y que nosotros nos invoquemos a donde las personas es decir no estructura no simplemente ser cliente y el que lo atiende sino justamente hacer una conversación con la persona para que nos cuente realmente que es lo que sucede bueno es como les digo es un poco cae dentro del ámbito del cliché como nos ven dentro de las personas alrededor pero que es muy valido si entonces por eso se refería que era no directiva que tiene que ser sentada en el cliente es decir justamente ser atender principalmente a las personas y atender a la persona osea ver que el mismo dirija acerca de lo que quiera decir dentro de la consulta el sea quien manifieste lo que quiera manifestar diga lo que quiera decir porque justamente es quien dirige quien digamos dirige porque dirá lo que quiera decir y dirá su malestar entonces nosotros tenemos que ser atentos a escuchar justamente para ver que solución o que direccionamiento podemos darle si por eso justamente nosotros somos profesionales psicólogos pero no debemos demostrarlo dentro de la psicoterapia si se quiere es un encuentro interpersonal tiene que ser muy informal si es una conversación de tú a tú de persona a persona de alguien que ayuda a alguien si entonces justamente no tiene que encasillarse dentro de esos aspectos esto habla mucho acerca de la de la terapia como en si como humanista como lo manifestaba rogers y como quería que nosotros justamente los psicólogos nos desenvolvamos dentro de los aspectos de la psicoterapia si vamos a también hablar acerca de la de otros autores maslow abran maslow el cual este hablaba de la autorización que definía a las personas humanas humanas como los intereses que tenían por eso estableció esta pirámide de necesidades que justamente habla de que nosotros tenemos una base de necesidades y justamente tenemos que llegar unas son mas prioritares que otras y que tiende a llegar a la autorrealización como ustedes pueden darse cuenta que en la base de la pirámide nosotros tenemos necesidades biologicas fisiologicas perdón el hecho de comer el hecho de dormir el hecho de tomar agua son necesidades que justamente el cuerpo nos pide entonces después hablamos de las necesidades de seguridad es decir tener un trabajo proporcionar a mi familia un sustento tener una familia en si sería uno de los aspectos dentro de la seguridad que le da las personas sociales de pertenencia o sea de ya de ubicarme tener un trabajo estable en el cual yo pueda pueda ser identificado como tal un titulo también puede ser una necesidad social dentro de lo que puede considerarse como de esa pirámide luego la estima es decir como yo me aprecio a mi mismo de acuerdo a lo que he logrado en la pirámide hacia abajo y una autorrealización y una trascendencia que se tiene a la final es decir como quiero que me recuerden tomen en cuenta que estos aspectos no son uno mas importante que el otro sino que tienen digamos un orden en los cuales deben aparecer no pudimos tener una autorrealización si no tengo mis necesidades fisiológicas cubiertas es decir por ejemplo es muy cierto lo que dicen que por ejemplo uno cuando tiene hambre realmente es difícil desarrollar un pensamiento sino que tiene que estar tranquilo en todo aspecto biológico para poder desarrollar el psicológico entonces es así que podemos decir que la flecha para abajo como ustedes pueden ver dimensiona los aspectos biológicos de la persona y para arriba la flecha dimensiona los aspectos psicológicos de la misma es decir nosotros no podemos priorizar la psicología sobre la biología porque no tendría resultados positivos entonces Maslow vio esto y planteó esta pirámide de necesidades de acuerdo a como las personas son en cada uno de este de como somos este en cada aspecto de nuestra vida y que es lo que necesitamos primero para cubrir una necesidad primaria si y luego este hablar de las de las consiguientes si bueno esto ha sido todo muchísimas gracias por su atención este ha sido Tiro de Sistemas Psicológicos gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención